La música electrónica 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 Pues porque necesitaba un instrumento con un poquito más, con un propio de 18 voltios, con un poquito más de salida que fuera pasivo y este me ha dado todo, me ha dado peso, me ha dado sonido, me ha dado todo. Y es bien bonito Y es la leche de bonito Blanco Ya que estamos con la sesión rítmica, Borja, ¿cómo se graba la batería de estos singles? Pues de forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. En todos los discos hemos ido a un estudio con su PC la acústica al uso y tal, y se ha montado batería acústica y se ha grabado, pero lo que ahora es la verdad en los procesos de todos los discos que se están grabando ahora, aunque se graba con batería acústica en ciertas ocasiones, luego se sustituyen los sonidos, lo que se llama son replays, se sustituyen por sonidos sintetizados de baterías digitales. Y entonces dijimos, pues vamos a ahorrar en el proceso y hemos decidido para este disco probar, porque también queríamos probar con otros sonidos que no fuesen exactamente de una batería acústica rockera normal, sino también con bombos más sintéticos, cosas así, que con una batería real no puedes hacer. Y lo que hemos hecho ha sido, yo en mi estudio tengo mi batería electrónica y hemos grabado lo que son los rudimentos, los movimientos con batería electrónica y se ha sustituido directamente por baterías sintetizadas en el estudio de Javi. Y hemos contratado a Chimo, vale. Casi. Entonces esto es como muy técnico y a nadie le interesa, pero las baterías eran impresionantes, que es lo que nos hace falta saber. Estamos para sacar el segundo tema, que se va tan sencillo, que es una gracia muy divertida, muy alegre, y en este sentido, pues se está haciendo una reflexión muy profunda. La primera de los transportes, que se está teniendo también energía en estos modos, ¿no? Evidentemente, caminamos hacia modos de transporte menos edificados, y aquí hay que tener en cuenta tanto la visión global de S2 como lo que son... Javi, y cuando tuviste que enfrentarte al proceso de producción, ¿cómo decidiste hacerlo? Pues ahora me dice, sin ego ninguno, las guitarras bajitas y los demás altos, ¿no? Sí, y además yo, pues fíjate, te sonará un poco a coña, pero suelo hacerlo así. O sea, yo soy el como guitarrista, suelo poner siempre la guitarra un poquito más abajo, que siempre voy a estar gritando eso, vale, caña a las guitarras, y tal, siempre es la pena. Claro, pues soy yo el que le dice, ¿quieres hacer el favor de subir la guitarras, tío, que no se oye ni tal? Sí, no, pero, a ver, me enfrenté a ello con mucha cabeza, porque anteriormente había entrado a otros productores también muy profesionales, y claro, al final las comparaciones son odiosas, entonces, con mucha cabeza para hacer un trabajo digno, porque es la primera vez que yo produzco mi propia banda. Hacía, había producido varias veces música comercial, es que yo hago todo tipo de música, ¿no? Y esta era mi primera producción de rock, en plan de lleno, donde me metía a tope con los papeles de como tenía que ser una batería, bajos, guitarra, la voz de Charlie, que les metía también mucha caña, que estamos también un poco haciendo que, no sé, apretando un poco más las cuerdas, y nada, y así vamos. Teniendo en cuenta el auge de las redes sociales, la idea es grabar, terminar una canción, y hacer, acompañarla de un video hasta ahora, o habrá que un momento que será un lyric video, y lanzarla. Sí, te lo sabes bien, te sabes bien la tarea, porque ahora mismo la música es que sí, está todo el mundo como pollo sin cabeza, ¿sabes? Y al final, pues salen singles, a los meses salen discos, pues digamos que ya no es la fórmula de sacar un disco y presentarlo, o sea, vas dando como single, video, y vas haciendo un poco, no sé, una manera diferente. Hemos reinventado un poco la manera de grabar rock, y eso, ya no vas tres días, una semana a un estudio, a grabar todas las baterías, y luego todos los bajos, y tal, ya directamente vas poco a poco, haciendo las canciones, que como cada canción te pide una cosa diferente, al final... Además, el disco evoluciona de forma distinta, porque según terminas una canción, tú mismo te das cuenta de lo que le pedía la música, de los pequeños fallitos, las pequeñas virtudes, y para el siguiente tema, intentas imprimirlo de esa forma, entonces, digamos que es un disco evolutivo, que crece en cada canción, no es como seis temas de batería, seis temas de bajo, seis temas de guitarra, seis temas de voz, no, cada uno de ellos es el proceso siguiente a la canción ya lanzada. Además, yo creo que es la forma actual de trabajar de los grandes, por ejemplo, Nickelback usa varios productores para un mismo disco, dependiendo de si es una balada, si es un tema cañero, un medio tiempo, pues usa un productor y un tipo de material, o un estudio, u otro, entonces, a lo mejor en un solo disco las baterías están grabadas de forma diferente, en cuatro estudios diferentes, con cuatro productores diferentes, eso no significa que no sea el mismo disco, sino que cada canción te pide un sonido, ¿no, Javi, tú de eso? Sí, es un poco, pues eso, como cada canción es diferente, pues enfocarla de una manera diferente, y la música es que ahora mismo se trabaja de una manera diferente, ya no es eso lo típico, luego llegabas a los estudios, tenías todo grabado ya, y a lo mejor al productor le hacía falta un poco de tal, bueno, a volver a microfonear, poner no sé qué era, eso es un jale. Ahí era donde quería llegar, Javi, ahí era donde quería llegar, efectivamente, para la próxima canción, tú no vas a tener en cuenta que sea el mismo timbre o el mismo sonido... Claro, las canciones van pidiendo y al final la música se trata de transmitir, no hay una regla que te diga todo el disco tiene que sonar así porque la primera canción suena de tal manera, eso te pasa en un directo como nuestro DVD, que obviamente como son instrumentos que se grabaron en el momento, pues todo suena igual, más eléctrico, más tal, pero todo suena igual y no hay más toma ni nada, sin embargo en un estudio, como puedes hacer lo que quieras, pues una batería tiene más bombo, otra tiene más caja, otra tiene un sonido diferente de guitarra, entonces las tomas las vas haciendo según la va necesitando, que yo creo que es la manera correcta de trabajar y hay que actualizarse un poco en ese sentido, que la banda de rock, sobre todo en el rock, estamos muy a la antigua de que ir a un estudio, dejar todo hecho y tal, y al final es que haces agua por todos los lados. Al final estás súper limitado por el mismo sonido todo el rato, y claro, lo bonito y lo divertido es esto, por jugar. Perfecto, pero ¿qué vas a hacer tú con las guitarras? ¿Qué guitarras vas a usar o has usado ya y vas a usar? Yo es que, mira, desde que conocí a Borja era el tío más pesado con que utilizar la Telecaster, siempre, Telecaster, Telecaster, y a mí al principio pues no me gustaba, me gustaba por mis Stratocaster y tal, menos Gibson, que eso lo tengo clarísimo, que no voy a tocar una mierda de esas en mi vida, pero en mi vida, él siempre estaba muy pesado con lo de la Telecaster y tal, y al final me compré una Telecaster del año, pues, de los ochenta y tantos que tiene, la recome, la pinté entera y tal, y creo que estoy grabando todo el disco con esa guitarra, es que es impresionante. Venga, y la verdad, y la verdad. Y la de Hello Kitty también. O sea, un tío que tiene unas guitarrazas de 4.000 pavos, una Telecaster, no sé qué, en directo, sale con una guitarra de juguete, sale con una Hello Kitty y funciona, porque tiene un sonido buenísimo. No, pero porque está tuneada, está tuneada, esa guitarra ha pasado por Luthier y ha pasado, vamos, eso tiene más trucos que mi moto. Pero eso no se cuenta. Ese es el truquí. Yo pensé que la Hello Kitty era que una guitarra de verdad tú la habías pintado de Hello Kitty. Es una asignatura, no, es una oficial, la gente. La que tú has, eh, ponerle tu toque personal. Y los ajustes, sí. Y has puesto tu toque personal. Pero eso es una guitarra, además que se la ha salido alguna vez con ella y tal, lo que pasa que no fue muy sonado, y es una guitarra oficial de Fender, o sea, que lo que pasa, claro, luego, pues, es una... Te tocaste que la abres, le pones pastillas, le cambias todo y suena, vamos, increíble. Bueno, claro, por lo menos es de madera, ¿no? Por lo menos es de madera, no es de plástico, está guapo, bien, no como las últimas Gibson, están nuevas. Bueno, Mike Pornoy y su batería también la tiene de Hello Kitty. O sea, alguna vez han coincidido Javier y Mike Pornoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, por la coña, es verdad. Es verdad, estuvimos compartiendo Garito con la nueva banda The Winnery Dogs, de Mike Pornoy, de... ¿Cómo se llama? De Glishikhan. ¿Ritchie Kotsen? Sí, Ritchie Kotsen, eso es. Que le encantó mi guitarra a Ritchie Kotsen. Entonces le hicimos una pequeña bromilla a Ritchie Kotsen, hablándole de la guitarra de Javier, pues porque es igual que la batería de Make Pornoy, y el hombre que no lo pillaba y nos quedó un poco así, porque resulta que Ritchie Kotsen es dicromático, no ve los colores. Entonces, era una entrevista, se nos fue la broma totalmente al garete y quedamos fatal. Sí, de verdad. Claro, pilla la guitarra y dice, pues no, es una guitarra, está bien, no sé qué, pero el color no, ah, es que no veo colores, y fue como guau, 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 guau. Yo creo que fue él el que nos troleó a nosotros. Sí, yo creo que es mentira. Evidentemente es mentira. Y ahora que estás en este proceso de preparación, ¿para cuándo estaría la banda para hacer, como a la antigua? Era disco, gira, disco, gira, no va a haber disco a corto plazo, y va a haber gira? Sí, al final del proceso tema single, tema single, va a salir una cantidad de canciones equivalente a un disco, 10, 12 cortes, estaremos con el formato completo en septiembre, después de verano, y a partir de ahí ya tenemos que pensar en la gira. Nuestra idea es volver a México, porque nos dejó un muy buen sabor de boca hace dos años, hace tres años, y queremos volver allí. También otros países sería Bolivia, muy interesante, y Chile, son algunos de los países que estamos barajando, y por supuesto aquí en España, hacer la mayor parte de conciertos y en salas que podamos. Y a mí si me llevas a Cuba me voy contigo. Ya, es cierto. Yo voy poco, pero bueno, lo podemos hacer. En el último disco que hizo Metallica, Hardwire to Self Destruction, ellos llegaron a hacer un video para cada canción. ¿Ese es el plan de Bombión? A ver, ellos comenzaron cuando se incorporó Trujillo a Metallica, le dijeron, toma un millón de dólares para ti, porque no puedes formar parte de Metallica y ser un milurista. Sí. Nosotros no hemos hecho lo mismo con Abraham. Yo lo pregunté, pero no... No, entonces, al igual que no le hemos dado un millón de dólares a Abraham, pues a lo mejor no va a haber un video para cada tema. Vamos a sacar varios singles, unos cuatro creo yo, dos o tres clips y más video líric. Te hemos pensado hacer un formato acústico también en video, ¿vale? Que saldrá, pues también, cerca de la fecha de salida del disco. Entonces, con todo ese material audiovisual creo que hay suficiente como para poder apoyar la gira y el disco en audio. Muy bien. ¿Están los temas en SoundCloud, Spotify o el tema hasta ahora? ¿Están? Está, está. El único tema que tenemos hasta ahora que es la vida, el que podéis haber escuchado ya y las tomas de estudio, ya está en todos los formatos, en Spotify, iTunes, Apple Music, Beezer, Google MP3, etcétera. Que la vida te haga sonreír cuando te sientas mal, porque mañana no estaremos aquí sin tu libertad. Que la vida te haga sonreír cuando te sientas mal, porque mañana no estaremos aquí sin tu libertad. ¿Estáis contentos con el feedback que esta canción les ha traído? Pues ha sido importante, sí, porque llevábamos bastante tiempo en sacar material y de repente ha sido como una explosión. O sea, todo el mundo encantadísimo. Claro, sacas algo después de... Nosotros llevamos un año y medio se sacamos a tirar, ¿no? Bueno, exacto, porque nos estamos portando DVD y tal. Bueno... Y no sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar la gente y al final ha sido una explosión. Todo el mundo ha encantado el vídeo, la canción. O sea, ha sido el mejor sonido, no sé cuánto, cómo suena, no sé qué, la batería. Todo el mundo ha sido como halagos. O sea, a la canción, a... No sé, la gente escribiendo que le había dado como muchas buenas impresiones. Es que la canción ha gustado porque hemos cambiado un poco el rollo. Bueno, y van a ver... La gente va a ver que hay muchísimos más cambios a nivel de sonido, de composición, de tipo de canciones que estamos haciendo. Y esta, que ya suponía un primer pequeño cambio respecto a los trabajos anteriores, pues estamos con el miedo también de decir, bueno, esto nos lo van a tirar a la cara porque no es lo que nos tenemos acostumbrados, pero está gustando muchísimo. Es una evolución respecto a los trabajos anteriores, como siempre, como todas las bandas. Pero seguimos manteniendo una esencia. Unas letras muy positivistas, muy rítmico, muy de bombo a negra, que nos gusta mucho. Quiero decir, creo que es el Bombi Band 2.0 y ahora lo que vais a ver es lo que te he dicho. Por eso, la evolución de este tema, pues para el resto de temas también. Si hay algo más que ustedes quieran decir y si no, no importa. No, pues la tele, muchas gracias por la entrevista y estas cosas. Pues nada, decir que muchas gracias por todo. Suscribíos a Made in Metal, suscribíos a Bombi Band Oficial. Y nada, nos vemos en los conciertos. Chao. ¡Suscríbete al canal!